¡Ala, ya sé yo, tengo que ir! ¡Ay, arriba, ay, arriba! ¡Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba! Yo no soy maninero, yo no soy maninero Por ti ser, por ti ser, por ti ser ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Bien! 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 ¡Ala, que es tu maninero! ¡Bien! ¡Bien! Ahora que estemos libros y dependiendo que felices seremos Que felices seremos presidente ¡Ay, arriba, ay, arriba! ¡Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba! Yo no soy maninero Yo no soy maninero por ti ser, por ti ser, por ti ser ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Bien! ¡Bien! Música 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 Música